Buenos días con todos, soy Fernando Villegas, docente en la maestría de Historia del Arte y Curaduría de la Universidad Católica y profesor en el Doctorado de Historia del Arte de San Marcos. Yo hoy día quería presentarles mi reciente libro publicado por el Fondo Editorial del Congreso y quería un poco comentarles los aspectos más importantes del libro que les invito a revisar en sí. Lo que yo trabajo son los imaginarios de identidad vistos a través del arte y cómo estos se pueden ver a través de las pinturas, las esculturas y la arquitectura. Les invito a Teófilo Castillo o a José Sabogal precisamente por el tema de la identidad y este sería, digamos, la conclusión de un trabajo que vengo haciendo 12 años y que de alguna manera fue mi tesis doctoral de Historia del Arte presentada en la Universidad Complutense de Madrid, la cual se obtuvo la máxima calificación. Para esto me gustaría primero leerles unas pequeñas frases de la introducción un poco para centrar cuál sería el aporte principal de mi trabajo. Hubo una fiesta en los 20s vinculada al matrimonio del embajador argentino Roberto Lebedier y la hija de Ricardo Palma. En este caso, las personas que fueron a participar en el banquete quisieron disfrazarse siguiendo las tradiciones de Ricardo Palma. La fiesta virreinal coincidió con la edición definitiva de las tradiciones de Ricardo Palma en la Casa Calpe de España realizada por su hija Angélica Palma. En palabras de José Frances, un crítico importante de la época, revelaba en España la obra imperecedera del gran costumbrista, la obra tan entrañablemente americana en su fondo, tan esencialmente española en su forma. Frances destacó dos aspectos significativos del nacionalismo criollo peruano. Por un lado evidenció que la ciudad de Lima era la más cercana a España, mientras que por otro asoció el costumbrismo con las tradiciones de Ricardo Palma. De esa manera, se puso de manifiesto el carácter fundacional de la obra de Palma en la construcción ideológica del nacionalismo criollo peruano. ¿Por qué me gusta tomar esta cita como referente para mi libro? Porque después de evidenciar o de ver el nacionalismo criollo, de analizarlo a través de la representación, me doy cuenta de que los vínculos que evidenciaron las relaciones entre España y Perú fueron profundos no sólo desde 1892, sino desde mediados del siglo XIX, y donde vemos que el trasfondo criollo, cuando se refirió a representaciones en el arte, se evidencia de la mirada española. Entonces, a través de mi obra, uno de los puntos centrales es determinar esa impronta, esa mirada de identidad que se está dando a través de lo español visto en Lima. Y por otro lado, lo que me ha interesado ver en mi obra es la otra parte vinculada a la vanguardia artística. Mi libro puede encontrar las miradas o la recepción que se tiene hacia la vanguardia, la crítica de arte en ese momento mirada o basada a través de críticos desde afuera, como Cocio del Comar o César Vallejo, y José Carlos Mariatti, que sería tan importante en la década de los 20 como lo fue Teófilo Castillo en la década del 10. Por otro lado, creo que algo que es importante destacar, incluso en la portada de mi libro, es la propuesta de Carlos Quispe Sassín, que es un artista formado en la Academia de San Fernando en España y que de alguna manera va a desarrollar la influencia del ultraísmo español en su obra. Va a ser compañero de Salvador Dalí al que le va a hacer un retrato y la propuesta que él tiene en realidad está vinculada al movimiento, al primer movimiento de vanguardia español, que es el ultraísmo, que es una mezcla entre futurismo y cubismo y que de alguna manera va a tener su impronta cuando él sea profesor en la Escuela de Leyes Artes, teniendo como alumnos a Tilsa y Suchilla o a otros artistas que ya en la década de los 50, cuando regresaban, la promoción de oro, por ejemplo, donde está Alberto Fintanilla, Gerardo Chávez o la propia Tilsa, todo su lenguaje está vinculado a elementos geométricos, cubistas, que evidencian un poco la influencia que va a tener Carlos Quintanilla. Por otro lado, otra propuesta que se ve en el trabajo de mi tesis es la mirada de la escritura, cómo a partir de la construcción de monumentos se evidencia las miradas del régimen de la patria nueva de Augusto de Leguía. Por ejemplo, Augusto de Leguía va a construir un monumento a los españoles caídos en la guerra de la independencia y del 12 de mayo. Esta va a ser una propuesta que yo pude revisar a través de los archivos, pero que en realidad no llegó a realizarse, pero que primero se pensó para el prefítero maestro y después para alguna plaza de la ciudad de Lima. Por otro lado, creo que es importante también destacar cómo Leguía hábilmente se asoció a la figura de San Martín y cómo San Martín, que dentro de la iconografía republicana lo podemos ver como el orador, va a terminar siendo un personaje mudo frente a la figura de Leguía a través de los retratos que le va a hacer Daniel Hernández. En el Consejo Municipal de Lima habían dos retratos, uno de San Martín y otro de Leguía. Leguía aparecía al lado de la bandera peruana y en actitud de el orador, mientras que San Martín terminaba siendo un personaje acompañante a Leguía, pero sin ese atributo que le había caracterizado que era el de proclamar la independencia. Entonces, otro aspecto importante que es bueno destacar es que he tratado de ver la historia del arte de este periodo en diálogo. Los artistas que están en Perú, por ejemplo el caso de Teófilo Castillo, José Sabogal, y los artistas que se están formando afuera, la obra de Quispe Sassín, de César Moro, la propuesta de Pantigoso, Domingo Pantigoso, que es un artista que de alguna manera había sido poco estudiado y que muestra los contactos entre el desarrollo de la vanguardia en Argentina y cómo la propuesta ultra-luisista es un elemento importante en su obra. En todo caso, creo que el trabajo evidencia un poco las primeras miradas que se tienen a la recepción de la vanguardia artística en Perú. En la década del 10, vista a través de anuncios en los periódicos donde de alguna manera se burlan de la vanguardia, pero después en la década de las 20, asumido en forma seria a través de crónicas que va a establecer José Carlos Mariatti y en las revistas Variedades o Mundial, para después ver a estos artistas que tienen contacto directo con la vanguardia histórica, los hermanos Quispe Sassín o Pantigoso, donde proponen de alguna manera un acercamiento al arte de este periodo. Creo que otro caso también que es importante señalar es la propuesta de Isabel Morales Macedo, un artista que si bien había tenido influencia en el medio porque había participado en exposiciones en España, discípula de Daniel Hernández, había sido completamente olvidada dentro de la historia del arte peruano. Creo que en ese sentido, yo estoy trabajando un periodo crucial para el desarrollo del arte en el Perú porque se trata de la época en la cual hay las primeras propuestas de la pintura al aire libre, propuestas por Teófilo Castillo en la Quinta Jera en 1906, donde se forma una serie de artistas mujeres que serían la primera vanguardia o el primer desarrollo del arte post impresionista. Por otro lado, creo que figuras destacadas como Carlos Bacaflor recuperan el sitial que debieron tener porque muchas miradas se le ven como el último académico, sin embargo, en mi trabajo lo que propongo es que se trataría de nuestro primer moderno porque tiene contacto directo con artistas como Andrada Camaraza, artistas como los Navis en la Academia Colaiossi o la Academia Julián donde él se va a formar en París. Entonces, en todo caso, mi trabajo cierra con el pabellón peruano de la exposición de Sevilla, donde de alguna manera participaron artistas peruanos y artistas españoles en la búsqueda de ver esta idea de esta propuesta neo-peruana encabezada por Manuel Piqueras Cotorí donde se ve cómo a través de este pabellón el gobierno de Leguía tuvo una política de acercamiento a España y donde hubieron ciertos elementos de reconocimiento común para acercarse a España. Por un lado, fue el hecho de recordar que España había legado al Perú raza, religión y costumbres. Eran elementos que estaban constantemente repetidos en, digamos, en las revistas de la época de los 20's o se va a recuperar a figuras como Francisco Pizarro que de alguna manera era un personaje bastante controversial y bastante complicado de acercarse en esta época pero se le va a reconocer como fundador de la ciudad de Lima y además con la idea de la valentía que tuvo al ser conquistador. En todo caso, creo que el pabellón de Perú resumió de alguna manera las miradas o alternativas que se tenían donde lo peruano o esa mirada de identidad se construye en un trasfondo donde el imaginario del español está presente. Por todo esto, creo que es un libro que creo les va a servir y les va a ayudar a todos los interesados en el arte peruano y en la historia de este periodo. Muchas gracias por su atención. El SAT en sí lo que yo trabajo son los imaginarios de identidad vistos a través del arte y cómo estos se pueden ver a través de las pinturas las esculturas y la arquitectura. Yo tenía antes o día quería presentarles mi reciente libro publicado por el Fondo Editorial del Congreso y quería un poco comentarles los aspectos más importantes del libro que les invito a ver estudios vinculados a Teófilo Castillo o a José Sabogal precisamente por el tema de la identidad y este sería, digamos, la conclusión y un trabajo que vengo haciendo 12 años. Buenos días con todos. Soy Fernando Villegas, docente en la maestría de Historia del Arte y Curaduría de la Universidad Católica y profesor en el Doctorado de Historia del Arte de San Marcos. Yo creo que